Si Luis Avenader gana con una representación en el Congreso por encima del 70%, tendremos modificación de la cardamagna. Tendremos sin lugar a dudas una nueva reforma fiscal. Eso entre otros temas polémicos que el Poder Ejecutivo no va a tocar ahora, justo antes de las elecciones. Pero si usted quiere, descargue este video o guarde el link del mismo en un documento X y cuando esto comience a pasar, no sienta que fue un déjà vu. No, usted lo vio aquí en Impolíticamente Correcto, en fin, Foco Público, donde se cae el show, el otro canal. No sé. Entonces, es un asunto con el cual estamos lidiando constantemente y que por increíble que parezca, siempre reaccionamos incrédulos. Señores, ustedes saben lo que es tener más del 80% de las alcaldías regiturías del país, uno. Tener más del 70% de los senadores y diputados y ganar con un porcentaje muy por encima del 50%. El presidente quiere que sea en 63. El presidente quiere romper el récord de Danilo Medina. Si todo eso pasa, si todo eso se da, no habrá forma humana, no habrá madurez que le ayude a Luis Abinader a procesar tanto poder en las manos de una sola persona. Viene una reforma constitucional. Y Carolina Mejía e Hipólito, su padre, que están dando por hecho que en el 2028 habrá una contienda interna en el PRM para proyectar al candidato presidencial emergente. ¿Qué si David Collado? ¿Qué si ella? ¿Qué si Aníbal Díaz? ¿Qué si Bolíndon Arnault? ¿Qué si Yayo Sanz Lobatón? Etcétera. Bueno, pues, ¿saben qué? Modificación constitucional y reelección. Es más, a todos los que quieren ser tomados en cuenta en el 28, les conviene manejarse ahora de una forma que aunque ganen la representación en ambas cámaras, quede por debajo del 70. Porque si queda por encima del 70, esa modificación constitucional va. Y no será tocando el tema de la modificación para la reelección, no. Será para modificar cualquier otro tema. Y cuando esa nueva constitución entre en vigencia, van a aparecer los abogados constitucionalistas que van a decir que el presidente se puede volver a reelegir. Abogados constitucionalistas cada uno que cobrará no menos de 10 millones de pesos por ese trabajo. Usted me está copiando. Usted me entiende. Pero, si usted tiene alguna duda al respecto, vamos a dejar que sea un abogado que nos explique esto. Harold Modesto desarrolló este tema para las cámaras de Impolíticamente Correcto. Y comparto a continuación la parte de esta entrevista que tiene que ver directamente con el tema de la posibilidad de una reforma constitucional y allanar el camino para otra reelección más del presidente. Después de esta, que simplemente en mayo será un clavo pasado. Vamos con la entrevista. Pero, cuando usted la vea, quiero que la comente, que comparta su criterio con nosotros debajo de la descripción de este video. Suscríbete, dale like y comenta. Y nos vemos en el próximo. Los dejo con la entrevista. Veamos. Vamos, teniéndonos al ámbito político. Algo que por lo visto nadie en este país está calculando ahora mismo. Y no por views o por likes, sino por preocupación histórica. Como van las cosas, todo pinta a que lo que va a ocurrir en mayo será en todos los niveles una réplica de lo que ya pasó ahora en febrero. Y que el presidente Luis Abinader ganará ampliamente en la Cámara de Diputados, en el Senado y desde luego su presidencia. Si a eso le sumamos lo que tiene ya en sus manos a nivel de regidores y alcaldes y unos cuantos gobernadores que no son por votación, sino que los coloca el presidente, pero igual. Entonces, me parece que Luis Abinader será el mandatario históricamente con la mayor cuota de poder en sus manos en la época democrática. Y yo digo, señores, la tentación de reformar la Constitución, no directamente con el argumento de quitar el tema aquel de eliminar la reelección, sino modificarla para cualquier otra cosa. Que venga una Constitución nueva y que unos cuantos abogados que nunca van a faltar van a decir, presidente, pero mire, usted se puede reelegir. Eso no es ilegal. Eso no es presidente inconstitucional. Porque esta Constitución que está vigente ahora, la que se inauguró, usted no se juramentó por esta Constitución, presidente. Usted perfectamente puede a partir de ahora repostularse, no una, sino dos veces, presidente. Más. Entonces, yo me pregunto, Harold Modesto, si Luis Abinader sería capaz de resistir esa tentación. Y es que ustedes no se dan cuenta, señores, que estamos a la puerta de una reelección en el año dos mil veintiocho. Si Luis Abinader, que es todo lo que pinta que será así, pues logra ganar de forma abrumadora a nivel congresual. O sea, no sé si... Si no hay unos cuantos, entre comillas, paranoicos que están oliendo a eso. Bueno, yo te diría que hace tiempo yo dejé... Entre comillas, paranoicos. Dejé de defender la idea de que la cuestión de toma de decisiones del poder podía entrar en una discusión moral acerca de si yo estaría en la disposición o no estaría en la disposición porque creo en tales o cuáles valores. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con el contexto. Y el poder de quienes tienen el poder se mide dependiendo de las capacidades argumentativas de sus adeptos. Todos los que han estado en la frontera de la reelección saben muy bien que quienes primero proporcionan la idea de la reelección son quienes lo siguen porque lo ven posible. No solo lo ven posible porque creen en el proyecto, lo ven posible porque representa ventajas particulares. Yo no puedo decir que está cerrado el tema de la reelección en el país por razones muy obvias, porque lo último que se hizo, la última fórmula era la de la vigésima disposición transitoria que a quien evidentemente hacía no poder repostularse de nuevo era el presidente Medina. Sin embargo, si se hace una reforma constitucional ya no necesitamos la disposición transitoria, por tanto el presidente puede... Medina. Exacto. Puede ser candidato y uno nunca puede descartar que alguien pueda ser presidente. Nunca lo debe hacer. Esa es nuestra historia. Entonces yo no creo, en efecto, que eso esté en los planes, ni puedo conjeturarlo ni mucho menos, pero no tengo que ser yo quien defienda que el presidente tiene o no tiene eso en mente. Por razones muy obvias, le corresponde a sus adeptos plantearlo, defenderlo, sugerirlo y a él le corresponderá decidirlo en algún momento. Ahora bien, una cuestión fundamental en esto. Sin lugar a dudas, si hay una reforma constitucional como pasó en otro momento y esa reforma implica también un cambio de la ecuación del ¿puedo estos periodos y no puedo más? Entonces tendríamos que reflexionar en otro contexto las posibilidades jurídicas de que pueda ser candidato y pueda reelegirse eventualmente, que es otra cosa. Ahora, en este momento histórico no está permitido. La historia nos ha mostrado que no ha estado permitido otras veces y que las cuestiones han cambiado. Pasó en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, muy rápido, la constitución se reformó casi instantáneamente y se presentó. Pasó en el gobierno del presidente Medina y lo logró con un apoyo extraordinario porque tenía los medios para hacerlo, tenía el poder para hacerlo. Entonces, tal como tú dices, si se configuran los elementos del poder, los adeptos van a revelar si eso está en agenda y, por otro lado, él tendrá que decidir si plantea eso o no. Pero dos periodos es una gran cosa. Tres periodos va a ser complicado. Sí me preocupa que los niveles de abstención que hay, que están reflejándose en las elecciones, pueden ser un factor que sí incida en eso. ¿Por qué? Porque eventualmente no es tan difícil cuando se tiene el poder y los medios ganar unas elecciones si la gente no participa. Tengo que lograr menos para aplastar a quien no puede mover a la gente cuando la gente no participa. Bueno, Harold Modesto acá en Impolíticamente Correcto. Me surgen otras preguntas escuchándote. Pero yo voy a dejar eso para participaciones ulteriores. No vamos a, digamos, todas las municiones en una sola vuelta. Así que a ustedes, gracias por estar hasta la parte final de esta conversación de poder en pie para el próximo Harold. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, a la expectativa de más reflexiones de la realidad de República Dominicana. Gracias. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40 a 20 pies, En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.